Elías, Elías continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo la luz y se desvió a la muerte. Basta, señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se regresó bajo la luz y se volvió. De pronto un manjero lo tocó y le dijo, levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y una jarra de agua. Comió, bebió y se volvió a recostar. Pero el ángel del Señor le volvió a tu cabecera y le dijo, levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió. Y con la fuerza de aquel aliento caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el morir, el monte de Dios. Palabra de Dios. Y alabado Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. No cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan con humilde y se alegren. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Miren a Él y serán eliminados y no tendrán más para desfrustrarlos. Este pobre gritó y al Señor los luchó y los salvó de todas sus angustias. Bendeciré al Señor en todo tiempo. El ángel del Señor hace su ronda junto a los que temen y los guarda. Busquen y vean cuán bueno es el Señor. Dichoso aquel que busca en el asilo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Guarda tu lengua del mal. Tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y haces bien. Búscala paz y ponte a perseguirla. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo.